...y nuestro objetivo es situar a Córdoba como referente en innovación rural y orientada también esta feria a lo que son la promoción de los últimos avances de tecnología. Pero además, esta edición es especial, no solo porque supone la consolidación de la Feria de FIMAR, porque estamos hablando de su quinta edición, sino también por la celebración del IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, que se va a celebrar este año en Córdoba y además lo hacemos coincidir con la Feria de FIMAR. Lo podemos desarrollar en tres pilares básicos, donde tenemos Expo FIMAR, las jornadas técnicas y también la parte de relación profesionales con los encuentros B2B o el Joy Corner. En cuanto a Expo FIMAR, que es donde se hace toda la muestra de la oferta de tecnología y servicios, les sigamos a contar con 44 empresas que estarán repartidas en 42 están. Estarán empresas como Todolivo, Galpagro, Azaja, Mogatel, Adama o Ecián. Y el 60% de las empresas son de fuera de la provincia de Córdoba, por lo cual estamos hablando de una feria bastante nacional e incluso internacional también. En cuanto a las jornadas técnicas, pues como decía antes, que se hace coincidir con ese IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, pues la Diputación de Córdoba va a ser sede también de la presentación de las comunicaciones de muchos profesionales del sector de ingenieros agrónomos, que lo van a hacer dentro del Congreso y que evidentemente va a ser en esta sede del Palacio de la Merced. Y en cuanto a las actuaciones de relación profesional, como comentaba antes, los encuentros B2B, que es la posibilidad de concertar reuniones de cooperación con los inscritos a las ferias de FIMAR, pero también vamos a aprovechar a todos los que se inscriben en el Congreso Nacional para que puedan tener esta oportunidad. Y el YoE-Corne, que es un foro de encuentro para la inserción de profesionales para la cadena alimentaria, es decir, tenemos la inscripción de las empresas donde hacen su oferta y, por otra parte, la inscripción de los profesionales que son candidatos a esa oferta que hacen. Y además, este año también tenemos como novedad en la feria el Día del Mundo Agropecuario, que es una jornada de puertas abiertas para profesionales del mundo agropecuario, en la que pretendemos que los tecnólogos pues escuchen sobre todo las preocupaciones y los intereses de los agricultores. Ese día de puertas abiertas se va a llevar a cabo el miércoles, sobre las 12 de la mañana, y además tendremos también la atención de visitas técnicas guiadas que visitarán la feria y a la que ya tenemos cinco grupos inscritos. En la zona expositiva este año tenemos presencia de empresas multinacionales, cinco empresas multinacionales que por primera vez tienen presencia expositiva en la feria FIMAR. Y este año también, a propósito de la realización del Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, pues hay presencia de un perfil de empresas que hasta ahora no tenemos como expositores, pero que están haciendo una apuesta importante por la innovación y la tecnología. Son entidades financieras, el Banco Santander, su división agraria del Banco Santander, la Caja Rural, el Banco Sabadell y la Caja de Ingenieros, así como empresas del mundo del seguro, a darte entre ellos la mutualidad de la ingeniería, que para la gestión de riesgo y para la gestión de la información relacionada con las coberturas que tienen que dar a los agricultores, necesitan la aplicación intensiva de la tecnología. Este año también se ha hecho una apuesta por intensificar las actividades de demostración y los talleres prácticos. Se realiza uno de estos talleres, está orientado a reflexionar sobre el perfil de los profesionales de la cadena alimentaria del futuro. En este momento hay un debate intenso sobre en qué medida tienen que evolucionar los perfiles profesionales, tanto de ingenieros agrónomos como de otro tipo de profesionales, no necesariamente ingenieros, para poder prestar un mejor servicio a las empresas de la cadena alimentaria. Y ante este debate, pues tanto la propia Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, la Escuela de Ingenieros Agrónomos y una multinacional que ha sido patrocinador tradicionalmente de FIMAR, como es Adama, vamos a realizar un taller de innovación abierta para generar conclusiones que faciliten o que puedan ayudar a los generadores de conocimiento y a los que lo transmiten mediante programas de formación adecuar sus programas de capacitación. Hasta ahora los protocolos de intercambio de datos han estado regidos por patrones normalmente americanos y la Unión Europea ha hecho una apuesta importante por generar protocolos de intercambio de datos específicos de la Unión Europea mediante una apuesta fuerte de financiación. Y hay un conjunto de iniciativas en distintos lugares de la Unión Europea para favorecer el que se desarrolle el negocio en torno a estos protocolos de intercambio de datos de aplicación a un ámbito tan innovador y tan disruptivo como el Internet de las Cosas y específicamente aplicado al campo agroalimentario. Una importante innovación que se ha incorporado este año a la feria y que nos permitirá tener una mejor relación entre todos los profesionales que participen en la misma es el desarrollo de una aplicación específica para estar al tanto de todos los contenidos de la feria tanto del Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos como de la Feria FIMAR. Esta herramienta que está disponible tanto para IOS como para Android se puede descargar de las plataformas de descarga de aplicaciones gratuitas y se localiza en las islas con Agrónomos y FIMAR. Permitirá conocer en tiempo real todas las actividades que se van a realizar en ambos eventos con el Congreso de Ingenieros Agrónomos y FIMAR. Permite al usuario identificar aquellos contenidos que le parecen más interesantes, calificarlos como favoritos y tenerlos reservados en un lugar específico donde se les puedan consultar. permitirá incluso interactuar con los ponentes tanto de las comunicaciones como de las jornadas técnicas y facilita la participación en estas actividades de networking en los encuentros B2B. con el Congreso de Ingenieros Agrónomos y FIMAR. con el Congreso de Ingenieros Agrónomos y FIMAR.